Cuidado aquí con el escalo. Cuidado aquí con el escalo. Hay que pasar. Busca tu camino en tres segundos de ellos. A veces para encontrarse hay que perderse primero. Las luces, matices y música les acompañarán. Las luces, matices y música. Las luces, las luces, las luces, las luces, las luces... ¿Ah? Estamos estudiando... Os recomiendo el sitio hacia donde se ve todo. Déjame que ché. No estás solo en esta ruta. Descubre que Royal Bliss es mucho más que un biesel. Apoya tu copa. ¿No llevas copa? No. Es que haces una mesa tan firme la copa. Ah. Bueno, vamos a los cascos si quieres. Que tiene también. Bueno, coge una copa. Entonces esto pasa cuando pones la copa, ¿no? Bueno, así nos esperamos a alguien y lo veas.